El día de hoy, Fiscalía de Estado de la Provincia de Misiones ha suscrito un convenio con la Universidad Nacional del Nordeste, concretamente con la Facultad de Derecho, a los fines de permitir que sus avanzados estudiantes de dicha carrera puedan realizar sus prácticas profesionales en esta Fiscalía de Estado. De acuerdo a lo normado y a lo convenido con dicha unidad académica, se ha dispuesto que la duración de esta práctica sea de 4 meses y en razón de eso cada uno de los chicos, que en principio van a ser 15, digo chicos pero son ya futuros colegas, van a poder con el seguimiento de cada uno de nuestros procuradores fiscales de la casa, hacer sus prácticas profesionales y el día de mañana tenerlos en el ruedo local. Con la Fiscalía de Estado de la Provincia de Misiones es que nuestros estudiantes puedan venir y hacer sus primeras herramientas como futuros profesionales del derecho que tengan en ese espacio la posibilidad de conocer el funcionamiento de este ente administrativo, de la tarea que desarrollan los abogados aquí para defender los intereses del Estado y de la comunidad y de esa manera podamos tener una experiencia satisfactoria, no solo en la práctica sino también en la formación humana y ciudadana de nuestros próximos futuros graduados de la facultad. Queremos también contarles que para nosotros es importante este encuentro porque lo desarrollamos en la provincia de Misiones donde tenemos más de mil estudiantes de derecho en nuestras aulas, lo cual muestra la importancia que tiene para la facultad de derecho esta sede y este espacio de formación académica. Así que no resta más que agradecerle al fiscal Duarte y a la gente de su equipo que nos ha recibido siempre con amabilidad y han tenido esta enorme predisposición para tener, creo yo, mejores estudiantes que el día de mañana van a ser mejores profesionales y eso va a enriquecer el funcionamiento no solo de esta fiscalía sino de la justicia provincial. Así que en ese punto creo que vamos a ir en un paso adelante con este convenio. Básicamente serían para los estudiantes de los últimos años. Sí, para los estudiantes de los últimos años que ya han tenido una serie de asignaturas cursadas, o sea, tienen una sólida formación teórica en algunos aspectos que veníamos a complementar con este espacio práctico porque creemos que esto fortalece su formación académica. ¿Cómo se logró firmar este convenio? ¿Cómo se logró firmar este convenio? Bueno, trabajamos acá con el doctor Forrest durante todo el año pasado pensando en esta idea del convenio que surge, también con una tarea que la facultad viene desarrollando también desde el año pasado en Corrientes y en el Chaco, con entidades similares, con fiscalía de Estado, con poderes judiciales, con municipios y de esa manera con esta idea de las prácticas profesionales vocacionales, lo que queremos es que nuestros estudiantes tengan una mejor inserción luego en el mercado profesional. ¿Seguro la transparencia? Seguro, queremos que la justicia y el poder administrador puedan tener mayor eficacia, mayor transparencia, en el caso de la justicia también modernización e independencia, que creemos que son valores que hacen a nuestra República y en eso el aporte que pueden hacer los futuros colegas va a ser fundamental. Y si aprenden en este espacio estos valores, creemos que van a tener una mejor matrícula profesional para el ejercicio de la profesión de abogado y después de la magistratura o de la función administrativa. En cuanto al acuerdo que se está por celebrar también con la Municipalidad de Obera y Posadas, ¿son similares o qué características tienen? Similares, también dentro de la órbita administrativa. Vamos a trabajar con los dos municipios que han tenido una gran predisposición al igual que la Fiscalía para desarrollar estas prácticas profesionales y creemos que con estos espacios, más lo que en el futuro podamos agregar, la mayoría de nuestros estudiantes en este momento van a poder tener su formación práctica en lugares públicos, que es también lo que queremos destacar, la enorme predisposición de los espacios públicos, de los poderes ejecutivos y legislativos en algunos casos y en los poderes judiciales para que nuestros estudiantes puedan tener un espacio adecuado para su formación académica. ¿Cuándo van a comenzar estas prácticas? Comenzaríamos en un periodo de inscripción que largaríamos ya la semana próxima y calculo que más tardar en un mes ya estarían designados los estudiantes en cada uno de los lugares que puedan ocupar de acuerdo a su inscripción y a su cantidad de materia y promedio.